No sé, si te llamo que aprovecharlo. ¡No, gato! Son dos acá, boludo. ¡No! ¡Me bajó el otro! ¡Qué bigote que sos, tinca! Es que me bajó el otro del costado, amigo. ¡No! ¡Tiene un corto este! ¡No! ¡Es mote! ¡Pará! ¡Si vamos ganando! ¡No! ¿Me bajó? ¿Me bajó, boludo? ¡No! 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 ¡Ah, amigo! Se le contó, boludo. Se le contó, se le contó. ¡Mirá, ahí hace bandicia la muerte esa, boludo! Me aceptó, me aceptó uno que se llama LK Niaz. ¿Qué hacemos? ¡Mitale, mitale, mitale! ¿Qué onda con vos, boludo? Que se ponían a 6 motos con tu escuadra, no sé qué, ¿eh? ¡Hacían lo insano! 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 ¿Qué onda, gente? Yo soy Tinca y estamos en un nuevo video. Y, bueno, gente, resulta que estábamos jugando con un equipo de clasificatoria y unos tóxicos nos empezaron a hacer emotes de la nada. Y sí, así como dice en el título, le pedimos 4 vs 2. Pero bueno, sin más spoilers, los dejo con el video. ¡Oh! Me faltaba a mí el Sakura, boludo, mirá. Así que teníamos todo el plenario, boludo, mirá. La verdad, ¿no? Te la robaste, Gil, si no me contás mi... me contás existencia. No, no. Te la robó a otra. Te cae uno, Leno. Checo, poco. ¡Oh! Todos tienen soña. ¡Hey! ¡Eso era mío! Amigo, amigo, tú me la robaron. ¡No! Los gatos son dos acá, boludo. ¡Cielos! ¡Qué macizo! ¡No! ¡Me bajó el otro! ¡Qué bigote que sos, tinca! Es que me bajó el otro del costado, amigo. ¡No! ¡Mirá el mote! ¡No! 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 ¡Ey, mote! ¡Pará! Si íbamos ganando. ¡No! ¿Me bajó, me bajó, boludo? ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Te tiras mote esa también! ¡Recién la bajaste, boludo! ¡Mal, boludo! Vamos a hacer la corta. Proceden a bajar una vuelta, boludo. ¡Baja uno! ¡Uh! Todo rojo, amigo. Le di 80. Le di 80 a ese enmarcado, boludo. Al dejarme estar argentina. ¡Vamos a hacerle mote! ¡Vamos a hacerle mote! ¡Vamos a hacerle mote y se lo bajan a ese, eh! ¡Hay uno con cuco! ¡No! ¡Lo bajé! ¡Pero me mató el otro! ¡12! ¡Se reciente! ¡Bueno, bueno, bueno! Vamos a bajarle 3 a 1, boludo. 3 a 1 y... ¡Eh! Lo agregamos, boludo. Para ver si pinta un pvp ahí. ¡Uy! ¡No! Me bajaron, gato. Me conecto de nuevo el otro que estaba feca. ¡No! ¡Mirá! ¡Me va a rematar el cara de nalga! ¡Este! ¡Se murió! ¡Se murió, boludo! Sí, sí, tenía soña por eso. ¿Ahí? Sí, está acá, está acá. ¡Uy! ¡Están todos acá! ¡Terrucción! ¡No! 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 Está tocado también. Baques, baques. Ya está, ya está. ¡Ah, curó el gumpa! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale! ¡No! La están reviviendo de esto. Sí, amigo. No, gato. Está acá el otro, boludo. ¡No, bueno! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Tenga, resolví, resolví, tengo que ganar. Si te acercas a mi, hay unas dos tiras. Buena, buena, buena. Ando amarillo hay unas dos tiras, gato. ¡Noooo! Me espaldeo, boludo. Yo me pare muy duro. Una hora después. ¿Y al final te acepto o no? Si gato, me acepto uno que se llama LK Nia, se llama. Que era de la otra escuadra que no estaba haciendo motes, boludo. ¿Qué hacemos? A mi me acepto una, boludo. Yo le mandé a todo, boludo. Escuchá, me voy a mutear el Discord y hablamos por el juego ahí con la voz esa. Porque estoy grabando yo, me paso, boludo. Dale, yo también, boludo. Oh, amiga, tiene un miedo, boludo. Yo le quiero sacar pvp a la escuadra, boludo. ¿Qué onda, muerta? ¿Me escuchás o qué? No, habla, verdad. Son puros motes, nomás. Muerta, tal, viejo. Sí. ¿Qué onda? Es chilena encima. ¿Qué onda, boludo? Que se ponían a seis motes con tu escuadra, no sé qué. Ya hacían lo insano. Ya hacían lo insano. Si al final eran unas sakuras comprá ustedes. Ja. Sakuras comprá. Escuchalo, Tinka. No. Si quieres. Comprate una mano, emprate una cuenta. Mejor comprate una mano, que venís a esto. Igual está bien, nos ganaron bien, tranqui. Está bien, no, está bien. Lo único que digo es que en pvp no nos dura ninguna de ustedes. Ninguno de los cuatro que estaba. Ninguno de los cuatro. Que se te la pasaba ahí en el comienzo. Escuchá, escuchá, escuchá boba piojosa de mierda. Escuchamos. Escuchamos un segundito. Agarrá. Había dos manes ahí con ustedes. No sé si son su novio virtual o qué mierda son de ustedes, boludo. Agarrá me traía los dos manes esos. Los cuatro contra nosotros dos. ¿Se la aguantan o qué? Pvp de una. Aguantan. De una. A pura escopeta y deser. ¿Se la aguantan o qué? Vale que no la estén presionando, morta. ¿Lo jugamos o qué, Tinka? Sí, 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 grala, grala. Bueno, dale nomás. A ver quién dura más. Y tan bueno como mi equipo. Bueno, listo. Vamos a crear la sala. Ahí te invito, Tinka. Y ahí te invito vos también, morta. ¡Santa madre! Ahorita vemos qué pedo. Bueno, ¿estamos resolventos o qué, boludo? Mandala, mandala. Bueno, dale, Tinka. Ahí te puse la S, boludo, para que resuelva. Y yo voy con la dos tiros, boludo. Me extraña, mi rey. Me extraña. Rato, te recomiendo que te lleve una escopeta de respaldo porque son re rata, boludo. ¿Vas a decir? Nunca te confié un pvp así, boludo, porque te van a salir con una escopeta, boludo. Hay que ver si pegan igual. Igual yo creo que tenemos que separarnos porque si estamos todos juntos... Dale, dale. A ver. Yo le tengo un tiro, mirá. Está con Sony, amigo. Bueno. Uy, me la volaron. Me cuesta matarlo, boludo. ¿Gaza morí o no? Muerto. Toma, sentate, boludo. Tres horas para matarlo tú a ese, boludo. Buenísimo, guacho. Man. Son muy malos, amigo. Sin pared, boludo. Sin pared. Le estaba jugando ahí. No me pegó ni un tiro, boludo. Y yo tuve tres horas para matarlo. Ahí van dos para ahí, eh. Que vengan, que vengan. Le rompí la cabeza a uno, ¿no? Le rompí la cabeza a otro. Le rompí la cabeza a otro. Ah, me hace el insano este, eh. Toma, acete insano. No, va, acete insano. No, va, acete insano. No, va, acete insano. Ah, lo quiere curar. Siéntate, muerta. Vamos. Que pegue, amigo. A ver, lo estuvo matando al mismo tiempo, boludo. Yo no sé por qué hacían el bote, ¿no? Exacto. Eso te iba a decir, boludo. ¿Para qué hacían el bote, boludo? Ah, miércoles. Me la re piso. No, bueno, no, bueno. Mi primito se reveló. Mi primito se reveló con la copeta. Y si están dos cagados, boludo. Quieren ganado. Vamos. Oh, gato. Oh, amigo. Me la pisaron entre los dos. Me quieren, me estén tirando motes. No. No la, no la encuentro a esta hora. A esta hora la mato. La mato, la mato, la mato, la mato. Mira, tengo que te lo dedico. A ver. Te viene el otro. Uf, qué rico tiro. ¿Por dónde van a salir mi resto? Es el que más juega, creo. ¿Será? Sí, 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 sí. Ya me de reposición y resuelvo tranquilo ahora. Uf, buena. Uh, qué buena. Ya está, te queda el fácil. No, te la piso. Te la presiono, gato. No, qué rata, amigo. Lo matabas, lo matabas. Me confié, boludo. Vos me dijiste el más fácil. Yo me confié, boludo. El más fácil, pero el más ratón. La verdad, las cosas como son. Te olvidaste de decirme eso, boludo. Se me pasa una parte, rey. Este es más pata para pelear en el agua nomás. Pero lo tenés que matar rápido porque se achica la zona y cagaste, boludo. Sí, 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 sí. No, boludo. ¿Qué querés ver a vos? Un poquito. Tomás, sentate, amigo. Mirá si me la ha presionado, boludo. Diríciate ahí. ¿Ve? Que se regale, que se regale, que se regale. No, guachubri, bata. No, bueno, amigo, bueno. No, 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 no. ¿Sabés por qué te matan? No, no. ¿Sabés por qué te matan? Es una muy buena pregunta, la verdad. ¿Por qué? Porque ellos están asegurando el tiro, boludo. Sí, sí, sí. Ellos aseguran a matarte, ¿entendés? Vos estás queriendo apuntar la cabeza. Porque si vos querés quemar el pecho, lo haces, ¿entendés? Bien pensado, Woody. Bajona, bajona. Correcto. ¿Cómo corres? Venite vos, venite vos. Venite vos. Tomá, muerto. Vamos. Dale. Comemote, mi rey. Mote, mate, mate, mate. Papá que pensaban, dije, no, esto están grabando. Vamos a hacerle mote. No, bueno. Qué tiro, qué menos 500 que le metí a esta. Tomá, muerta. No, 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 no. Vení, 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 vení. No tiene sentido lo que estoy pegando. Bueno, ahora me toca a mí, boludo. Me toca a mí, porque finca está resolviendo, boludo. Te lo dejo, te lo dejo, confío. Ah, me la está presionando, gato. No, amigo, me la están presionando. Gil no puedo jugar así, boludo. Se cargó 20 botiquines, boludo. Oh, bueno. Buenísima. El exterminado que viene, eh. No, no. Me la pisa, amigo. No, no. No puede ser, amigo. Como la pisa. Amigo, muy rata ese, man. Si me tengo que poner a ratonear, lo ratoneo, boludo. No pasa nada, boludo. Pero que lo mato, lo mato, boludo. Tomá. No. Vení, vení. No corra, no corra. No tengas miedo. Tomá. ¿No le contó? Ah, le había contado. Tenía soña. Amigo, ¿qué estoy pegando para estos hackers? Yo voy a resolver de un tiro, normal. ¿Te ayudo? No me quiero arriesgar con nada. No pasa nada, mi rey. No pasa nada, guacho. No pasa nada, bebeto. ¿Y el otro? No sé, bebé, está escondido, boludo. Allá abajo hay paredes, mirá. Debe estar ahí, ¿no? Acá también, mirá, mirá. Dale masa, dale masa, dale. Matalo, matalo, gato. Matalo, matalo, matalo. Buena, guacho. Viene ahí. Estamos pegando, ¿no? Estamos para ahí, jugó. Yo pego unos re tiros, boludo. Lástima que el ratón y ese, boludo, que uno está queriendo pegar todo capa y el otro viene plum plum y saca una banda en los dos tiros, boludo. Yo no soy de subir estos videos, pero si a la gente le gusta, sigo subiendo. La verdad es que yo siempre me topo con tóxico y nunca hago. Yo tengo uno encerrado acá, tengo rojo. ¿Listo? Tiro tinca. ¡Uno! 451. Amigo, no la puedo matar esta. Tiro tinca, tiro tinca. Toma, muerta. Emotiza, mirá, mirá. O la mato o me mata. Matala, 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 matala. ¡No! ¡Qué mamada! Está un tiro igual, le di 495. Porque vos sos el rey de la Dezer, te la voy a matar con Dezer, boludo. A ver. ¡No! ¡Qué buen tiro! ¡Aaah! ¡Te muerta! Te digo que ese tío lo tinca apagó. No sé, yo parece que tengo la boca. No, bueno, me la están pisando. ¡Corre! ¡No, no, no, no! ¡No, gato! ¡Me bajaron, tinca! ¡No! ¡Resuelvo! ¡Ah! ¡Es que me la pisan, amigo! ¡No tengo más chaleco! ¡Primera sangre! ¡Te van ahí todos, tinca! ¡Te van ahí todos, gato! ¡Te van ahí todos, amigo! ¡No! ¡No tengo más chaleco, amigo! ¡Literal! ¡Te van ahí todos, tinca! ¡Aaah! ¡Bueno, guacho! ¡Bueno, guacho! ¡No pasa nada! ¡Amigo! ¡Qué asco! ¡No pidan cabeza! ¡No, guacho! ¡No, guacho! ¡Tomao! ¡Tomao! ¡Pisala! ¡Y va Grequito por la derecha! ¡Y engancha! ¡Y en cara! ¡Grequito! ¡Le rompe la cabeza a Grequito! ¡Y se baja con Soña! ¡Ja, ja, ja! ¡Buena, guacho! ¡Buenísimo! 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 ¡Eh! ¡Ahí viene la Argentina! ¡Es el peor, amigo! ¡Sí, culiao! ¡Es el peor, eh! ¡No! ¡Bueno, guacho! ¡Bueno, guacho! ¡Bueno, guacho! ¡Cómo la pisan, culiao! ¡Qué estresante! ¡Bueno, tinca! ¡Música épica! ¡Vamos acá! ¡Música épica! ¡Y el 2%! ¡Listo! 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 ¡Mosicita épica! ¡7 al 5! ¡Y se viene el tiro, tinca! ¡Ah, no! ¡Se murió! ¡Tengo dos acá, tinca! ¿Veniste? ¡No, no! Tengo uno, yo tengo uno ¡Ok, ok, ok! ¡Vos me la presioná, marijón de mierda! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, marijón! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Pumá el mote! ¡Buena, guacho! Gracias por ver el video.